online, señores, miércoles, miércoles dieciséis de junio del dos mil veintiuno, transmitiendo completamente en vivo los sobrevivientes, ocho en punto de la noche, gracias por estar con nosotros, y pues con un programa, un programa bastante interesante el día de hoy, señores, no pudo estar con nosotros, Meredith, allá en Venezuela, porque tuvo un problemita, un problema, que de repente allá, tiene problemas con eléctrica, tiene problemas con la luz, pero va a estar con nosotros, Gala, Gala Somerville, un momentito más, ustedes ya la conocen, se la pasan muy bien con ella, señores, señores, saludo a mi compañero, el señor Leo de Olarte, que está muy contento, ya está con las ansias que le hierven, ¿Cómo estás, bien, Lito? Muy bien, muy contento, como bien lo mencionas, y la verdad es que aquí en espera de mi queda Gala, ya, ya me leyó, entonces yo creo que no tarda en entrar, ella le le dije, oye, ¿Qué onda? Te invito al programa, te invitamos, vamos a hablar de, del día del padre, te parece bien, y sacó un tema bien interesante, porque, pues, va a hablar sobre el alejamiento del padre, si no me equivoco, la huella del abandono paterna, y, pues, esto con referencia al día del padre, así es lo que ella escogió, a mí me causó un poco de curiosidad, e intriga saber a qué se refiere con la huella de abandono paterna, o sea, no sé de qué, exactamente. ¿Qué voy a hablar? No, de qué hable, o de qué trate el tema, ¿no? Sería una de las cosas ahí que dices, no, pues, no sé de qué sea, pero, ahorita a ver, que nos explique mi queda Gala, y, pues, recordarles a todos que compartan esta transmisión, porque, bueno, cada vez somos, somos más, más y más gente la que se va viendo a las transmisiones de aquí, de una radio. Me quedo, Marito, yo te escuchaba medio cortado, no sé cómo me escuchas tú a mí. Yo escucho bien. Ah, bueno, ok, perfecto. ¿Ya me escuchas bien, o me sigues escuchando cortado? Te escucho bien, nada más que me fijé que trae los iPod, no, ¿cómo se llama? Airpods, o una cosa así. Entonces, yo creo que será eso el tema. Puede ser. Posiblemente. Sí. Posiblemente. Si fallan, me dices y los cambio. Sí, ahí te voy a estar diciendo, a ver qué puede. Pero, bueno, oye, fíjate que de este tema es importante mencionarlo a la gente que nos vaya comentando y eso empiezan a conectar. Se conectan y se desconectan. La verdad es que hoy, hoy miércoles, mi querido Marito, la verdad es que sí está. Hizo sol, no llovió afortunadamente, ayer tampoco, pero qué tal han estado las lluvias. El fin de semana estuvieron fuertes, se registraron inundaciones en varias partes de la ciudad de México y áreas conurbadas, y pues, bueno, es parte de la naturaleza y qué bueno que siga lloviendo. Sí, que llueva, Marito, porque, bueno, yo la verdad es que está el calor tremendo y ahorita, es más, hasta un socavón se abrió de este lado, en Iztapalapa. Oye, están de moda los socavones, ¿no? Esperemos que no estén tanto, porque si no, me viene a la mente lo que tú dijiste, que la tierra reclama lo que es suyo, ya había un lago aquí, ¿no? Entonces, un mega lago. Un mega lago, es que en serio, es para que se chupara toda la ciudad de México. Claro, por supuesto. Oye, no vaya, no se vaya a correr lo que todo mexicano decía en algún momento, de que trágame tierra, ¿no? Por favor, que no se cumpla. No, 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 que la boca no se cumpla. Pero bueno, ahí está una de las cosas que sí está tremendo, y pues, este socavón que se registró acá en Iztapalapa fue de 10 metros por 2 de profundidad, o sea, no fue un socavoncito, o sea, sí fue un socavón. Sí empezó el de Puebla, ¿no? No sé. Sí, así empezó. Sí. Sí, así empezó. Oye, pero aparte te voy a decir algo, o sea, el socavón de acá de Iztapalapa fue en una, no, fue cerca de donde yo vivo, se llama el pueblo de Santa María Estahuacán, creo que fue ahí, y bueno, ya se llevaron a cabo las, el trabajo de relleno de, del socavón y demás, pero rellenan y dejan así para ver cuánto más sume y siguen rellenando. Entonces, ahorita, no sé, este, por las lluvias, espero que no se haya humedecido o que se vaya a humedecer. Lo que sí es cierto es que estos socavones aparecen por el reblandecimiento de la tierra. Es algo natural. Volvemos a lo mismo. Sí, claro, sí. Evidentemente, ¿qué pasó el de Puebla, mi querido Lito? No, pues ya se tragó a la casa que estaba ahí a 100 metros de distancia. Sí, pero ya tenía 180 metros o 200 metros de longitud y 40 de profundidad. Sí. 40 de profundidad es un, es una cuadra. Exacto. Además, te voy a comentar algo, o sea, ahora que cayeron al socavón Spy y Spykick, los perros estos que fueron rescatados, te voy a decir que estaba, o sea, les costó trabajo a los bomberos, a Protección Civil y demás, este, sacarlos. Y la casa, pues ya, ya no aguantó, ya cayó, ya se la devoró y sigue creciendo, es lo más preocupante. Ahora, también, se le invita a la gente que no vaya, o sea, ya se volvió zona turística, te lo juro, ya fue un grupo allá de Oaxaca, una agrupación oaxaqueña, a grabar un video ahí cerca del socavón. ¿Por qué? Porque la letra de la canción dice algo así de, y me tragó la tierra, una cosa así. Entonces, dijeron, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no grabar ahí? Pero estás picado, ¿no? No dejan pasar 60, 60 metros de la redonda. 600, creo que son 600 metros de la redonda. Pero aún así sigue creciendo, o sea, se va haciendo, se va haciendo. Luego también ya fue un grupo de religiosos ahí, a hacer unos cánticos, y aparte de hacer estos cánticos, este, a decir que, pues, Dios se va a llevar todo en algún momento, y que nos arrepintamos de nuestros pecados, esa es otra de las cosas, ¿no? Y han ido muchas personas que luego dices, ya venden ahí palomitas, ya es una turística, ya tal cual es una turística, así es que, pues, bueno, ni modo, yo espero que no reclame todo la tierra aquí en la Ciudad de México, porque nos vamos a hundir. Ojalá que no, mi lito, que la boca se pegue a chicharrón, mi hermano. No, pues, sí, oye, oye, me comenta, Gala, que ya está en el cel de David, dice, ya estoy lista. No, pues, ya está, pues, ya lo estoy viendo yo aquí a David, descomuteado desde hace mucho rato, dile que inicie. Ah, ok, perfecto. Ah, sí, ah, ya se está, ya, ya está reactivando ahí. Ah, ahí está, ahí está. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Gala? Muy bien, ¿me escuchan bien? Escuchamos bien, nada más si puedes acostar, acostar tu teléfono. Ok, un poquito así. Ponerlo, ponerlo, no, acostarlo, o sea, ponerlo horizontal. Sí. Ándale, ahí ya te vemos mejor. Ah, ya te vemos, muy bien. Ahora sí te vemos. A todos. ¿Cómo estás, Gala? Qué gusto saludarte. Pues muy bien, aquí, este, saludando a todo el auditorio, de los sobrevivientes, de UNE Radio, a toda la gente que los sigue en este programa que ya se está haciendo muy exitoso. Ahora tiene bastantes seguidores, y pues bueno, gracias también por permitirme participar hoy aquí con ustedes, con este tema maravilloso. No, hombre, al contrario, gracias a ti, y quería Gala, que siempre estás dispuesta a estar con nosotros. Lo hemos dicho muchas veces, tú eres de casa y nos da mucho gusto estar con nosotros, y platicábamos con Leo que un tema interesante, estamos a unos cuantos días de que sea el Día del Padre, y no hemos tocado el tema. Fíjate, hemos hablado del Día del Padre, tuvimos programa donde venía un cuento, precisamente, con nuestra amiga Suri, un cuento del Día del Padre, reflexiones, el viernes vamos a tener un programa también especial, Leo y un servidor, pero el tema que traes tú el día de hoy es muy interesante porque es la huella paterna que deja precisamente un padre, ese vacío cuando nos abandona. Gracias. ¿Me quedó Marito? Exactamente. Antes de iniciar, sí se escucha muy cortado, de hecho ya me están aquí comentando, Guille García dice, hola, muy buenas noches, se escucha mal, este, entonces, este, igual. Órale, pues, ahí está, Gala, adelante. Pues bueno, sí, mira, con este tema, obviamente, pensando en el Día del Padre, y antes que nada, pues vamos a felicitar de antemano y de anticipado a los papás, ¿no? O sea, sí vamos a hablar de un tema difícil, pero también hay que reconocer que existen padres maravillosos, y a esa a ellos, a quien felicitamos, y a los otros que no han aprendido a ser papás, es este programa, pero sí hay unos que son, la verdad, maravillosos, y pues yo tengo el privilegio de que mi hija tenga un buen papá, gracias a Dios. Y además, tu hija va por buen camino, ¿eh? O sea, lo que va subiendo en redes sociales, creo que va haciendo carrera, mi querida Gala, y bueno, los padres ahí creo que también influyen muchísimo en el camino de un, de sus hijos, ¿no? O sea, aparte, o sea, la mamá sí, pero el padre también es pieza fundamental, ¿no? Pieza clave. Sí, pues vamos a hablar rápido de cuatro tipos de papás, ¿sí? Existe el papá genético, ¿sí? El hombre que, que te da la vida, ¿no? El que da la semilla, que fecunda el óvulo de la madre, ¿no? Ese es el papá genético. Tenemos al papá que cría, que mantiene, que es el papá que no, que no tiene hijos, pero termina manteniendo y creando hijos de una mujer que conoce con hijos, ¿no? Este es el papá que cría, el papá que mantiene. Hay otro tipo de papá que es el papá adoptivo, ¿no? El papá que no es, el hijo no es de su gen, pero lo cría, lo mantiene, pero no tiene ningún vínculo sanguíneo en el sentido del ADN. Y el otro, el más moderno de la paternidad que está existiendo ahorita en nuestros tiempos, pues los padres de familias homoparentales, ¿no? Que es la legalización de parejas gay del mismo sexo, en este caso vamos a hablar de hombres porque es el padre, pues, que adoptan niños, pero que son dos hombres. Exactamente. Oye, yo le comentaba a Maro, este, digo, el nombre, la huella que deja con su abandono. ¿A qué se refiere este título, Miquel Agala? Bueno, ahorita vamos a explicar rápido lo que es el abandono, que en qué término se puede utilizar abandono. Por ejemplo, yo de repente con mis terapeutas llega un chavo, no sé, de 35 años y me dice que su papá lo abandonó cuando tenía 20, ¿no? Entonces vamos a ver en cómo se aplica el abandono y qué es el abandono. El abandono solo aplica, obviamente abandono es dejar a una persona, pero solamente aplica en bebés, niños que no se pueden defender, que no pueden salir. O si tú abandonas un niño que no se puede defender antes de los siete años, de los nueve años, sí es un abandono. Si tú dejas a una persona en una calidad de enferma que no puede ayudarse a sí misma, es un abandono. Y si tú abandonas a un anciano que ya no es autosuficiente, también es un abandono. Pero el abandono no se aplica, por ejemplo, que tienes 17, 20, 25, 30 años y se va tu papá y dices que te abandonó, ¿no? O sea, el abandono aplica nada más cuando la persona está en una edad y un estado físico, emocional vulnerable. Oye, en el caso de los hijos, Gala, es hasta antes de la mayoría de edad, ¿no? Sí, no, 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 no. Estamos hablando que el abandono en un sentido que se pueda decir es más o menos entre el niño entre los siete años. O sea, un niño que ya puede, que ya uno usa pañal, que ya no usa chupón, que ya no, que ya se puede llevar la comida a la boca, ir al baño, ser autosuficiente, es un niño donde no se podría aplicar el abandono en un sentido grave. O sea, si hay un tipo de abandono, pero también el niño ya es autosuficiente. Ok. Ok. Entonces, ¿qué es la huella de abandono? Bueno, la huella de abandono sucede desde el momento en que el padre del hijo sea el, especialmente hablamos del padre genético, ¿no? Abandona al niño por las circunstancias que quieras, por divorcio, porque ya no quiere a la mujer, por broncas de adicciones, lo que quieras, pero abandona al niño, ¿no? Entonces, un niño abandonado empieza a tener una serie de emociones encontradas, tristeza, depresión, ansiedad, miedo, frustración, que le van haciendo a través de la ausencia del papá, pero él no entiende por qué se siente esas emociones. Él simple y sencillamente ve que sus papás tienen problemas, lo abandona el papá, y lo que se da cuenta es la ausencia, ¿no? Sabe que no está, que ya no puede convivir con él, le causa tristeza, le causa frustración, pero no se imagina lo que está sucediendo en su interior en el sentido del daño mental y emocional que le causa este abandono, dejándole, por lo tanto, algo que llamamos la huella de abandono, ¿sí? Porque un padre que abandona al hijo le niega siete cosas que son la base de sus valores, la base de su estado emocional y mental y la pues lo voy a decir, los voy a nombrar este los siete y luego vamos a ir platicando un poquito de ellos. ¿Qué te niega a un papá que te abandona? Te niega una fuente de afecto principalmente, apoyo de todo tipo, comprensión, el sentido del placer, de su abrazo, de su compañía, inspiración, la oportunidad de tener más conocimiento y de ser reconocido por él. O sea, todas estas cosas está afectando un papá al abandonar a un hijo sin contar la cuestión económica. Claro, claro. Por supuesto. Ahorita que tú estabas mencionando eso, Gala, perdón que te interrumpa, ahorita que mencionabas eso, no necesariamente todos los niños tienen eso aún teniendo el papá presente, ¿o sí? Sí, no, o sea, todos los niños, o sea, la huella de abandono se da en un abandono o también cuando miman demasiado a un niño y le dan una sobreprotección, le puedes crear estas mismas, esta misma sensación de vacío y abandono, solamente que la reacción es diferente a un niño físicamente abandonado, pero un niño exageradamente mimado, que le quiere resolver todo, que casi le das de comer en la boca, que no le dejas hacer nada, que no lo dejas aprender, que tú le resuelves todo, que no le enseñas a lavar su ropa, a lo mejor a cocinar, a hacer autosuficiente con el arreglo de su cuarto y le estás resolviendo absolutamente todo y es un niño que también puede tener estas ciertas personalidad de lo que es la huella de abandono, pero pega mucho más en el papá ausente, ¿no? Porque un papá, mira, lo primero, lo primero que te da un padre, este, es el reconocimiento y el reconocimiento te lo da a través del apellido, ¿sí? Si a, si tu papá te abandona, pero te da el apellido, tú tienes un reconocimiento de que esa persona es tu papá, vamos a suponer que tu papá es Daniel González, el carnicero, ¿no? Aunque te abandone, pero si te da el apellido, tú puedes decir, yo soy hijo de este señor González y yo me apellido Alberto González. Entonces, esa es la primera protección que un padre emocionalmente le da al hijo, es el apellido. Después, que le dé el apellido es los lazos de amor que el papá crea con el hijo, los lazos de comprensión, de afecto, de cariño. Después, es obviamente una convivencia sana, constante, y ya luego pasamos a la parte de la mantención y que el papá procure que el niño haga lazos de amor con su familia, o sea, no solo con la familia de la mamá, sino con la familia de él. Todas estas cosas, si un niño las tiene en un equilibrio, el niño va a crecer con una seguridad emocional, con una salud emocional mental, con una personalidad basada en seguridad, basada en valores, pero cuando un niño es abandonado sin darle el apellido, ahí es donde empieza el grave problema. Yo he trabajado muchos años para clínicas de adictos, especialmente jóvenes, y una de las grandes problemáticas que ha creado en el joven el alcohol y la droga es el abandono del papá, pero mucho más cuando el papá no le da el apellido, no lo reconoce. Son casos tal vez muy esporádicos, mi querida Gala, con esto de cuando no reconocen a los hijos, digo, sí hay, y se ha dado en diferentes personas y en diferentes personalidades del espectáculo. De hecho, me viene a la mente ahorita de algunos artistas que están con este tema de el reconocimiento al hijo, ¿no? Entonces, ya cuando se logra este reconocimiento, aunque no esté el padre, el niño cambia actitudes, se siente mejor. Tiene un origen, si me entiendes, tiene un origen, él puede decir, sí diga lo que diga, no lo veo ni nada, pero es mi papá y se llama fulano de tal, el señor Daniel González, y yo soy Alfredo González, y el señor González es mi papá, sí, es importantísimo, incluso es una de las cosas más importantes que existe. Entonces, muchas mujeres de repente que son, no sé, que son mamás solteras, o que llegan a tener relaciones con chavos que casi no conocen y se quedan embarazadas, y no quieren decirle al chico, oye, cúmpleme, o quieren salir adelante con los hijos, pensando que ellas pueden sacarlos adelante, sí, sí tiene razón, los pueden sacar adelante, pero no saben la gravedad emocional que provoca y el impacto que provoca, que un niño no le den el apellido, que un niño no sea reconocido, esa es de las cosas más fuertes que una persona, porque no tienes un origen, si me entiendes, al no tener un origen, lo que lo que te nace es una desolación, una soledad y un desamparo muy, muy grande, que va creando con el tiempo vacíos emocionales que ahorita les voy a platicar, cómo los niños que no tienen a los papás, que son abandonados, crean unos vacíos espantosos, y por resultado dan hijos alcohólicos, drogadictos, o con problemas conductuales graves. Todo lo que puede desencadenar, ¿no? Uno no se da cuenta. Todo, sí, lo que desencadena, ¿no? Por ejemplo, hay veces que no le dan el apellido, pero le dan amor, le dan, crean un lazo de afecto con él, ¿no? Por circunstancias, hay veces que hay papás que son muy jóvenes, les llega de sorpresa un bebé no deseado, abandonan a la chava con el hijo, pero con el tiempo la buscan y empiezan un lazo de conexión y de amor, que nutren con el hijo y le dan amor, pero no le dan el apellido. Entonces es importante que cuando un hombre que es padre, que ya engendró un hijo, que está consciente que es de él, y por cierta circunstancia lo encuentra después de años, es muy importante que le den el apellido, porque el apellido es tu origen, es tu base, es la base de tu propia aceptación. Imagínate cómo se siente un niño que sabe que el papá ni siquiera lo reconoció, cómo se ha de sentir un niño que el papá ni siquiera lo reconoció, o sea, no tiene identidad, no tiene un origen. Ok, ok. La verdad es que está muy fuerte, Miquel, Gala, estás hablando de este primer problema que se presenta, ¿no? Con el tema, dijiste que había algunos otros factores que pasaban a afectar al niño cuando el padre no estaba en la huella del abandono. Este es uno, no tiene origen, no hay un origen en el tema del apellido. Sí, pero esto es de lo más delicado que te puedas imaginar. Esto puede provocar en un niño una soledad y una y una conducta convulsiva, que ahorita les voy a explicar cómo se desarrolla, pero el apellido es lo más importante, el lazo de amor. Después, pues el lazo de amor nace a través de la convivencia. La convivencia es importante. Por ejemplo, muchas mamás que son solteras dicen, no, si no me da dinero que no conviva con el niño. Tienen razón en estar resentidas, pero ¿qué tiene que ver que no le da dinero, que le pueda dar amor? A lo mejor es un chavo huevón, es un chavo irresponsable, pero pues si le puede dar amor, lo puede llevar al parque, a jugar en la bicicleta, no sé, en la pelota, con la muñequita, pues que lo haga, ¿no? O sea, si no te está dando el apellido, el papá no le está dando este mantención, pues que le dé amor, que nutre esos lazos de amor que para el niño es tan importante, para el niño es mucho más importante tener con quién jugar, que tú le regales un juguete. Oye, aquí también entra una de las cosas, bueno, ya con el origen y ahorita me viene a la mente, ¿no? Estos estamos hablando del abandono por temas, porque no hay una buena relación entre padre y madre, pero ¿qué pasa cuando el abandono no va por esa línea, sino va más por el tema de, pues de que el papá murió, o de que papá tuvo que trascender? Lo que pasa es que es muy diferente, es muy diferente saber que tu papá falleció, a que te abandonó, porque si falleció, no tienes un problema con tu papá, tienes un problema con el comprensión, con la comprensión de la vida y la muerte, pero no tienes un problema realmente con tu papá. Ok, ok, perfecto. Ok, no importa, sin importar la edad, ¿verdad? Imagino, o sea, si el papá se muere, no sé, y el niño tiene un año, por decirlo así, que no lo conoció, digámoslo de esta manera, no hay ningún problema, porque no tiene ningún problema con el padre. No, o sea, si no lo conoció, no hay problema, y si muere teniendo recuerdo, el papá se convierte como en un tipo héroe ángel, ¿sí me entiendes? Pero el que te abandona no es un héroe ángel, ¿no? El que te abandona es un ser con el que estás tú completamente resentido, que puedes odiar, que puedes maldecir, si es que tu coraje es muy grande, ¿no? Y la otra parte es, pues esa parte de que también les permitan convivir, por ejemplo, yo he tenido pacientes, mujeres, que el papá les dio a fuerzas el apellido al niño, a fuerzas le da medio dinero, a fuerzas medio lo ve, pero nunca permite que tenga lazos familiares, porque normalmente sucede con hombres casados, cuando las mujeres tienen hijos, o sea, mujeres tienen hijos con hombres casados, suele pasar eso, o sea, que el hombre a veces, si les dé el apellido, de repente les pasa dinero, pero nunca permite que ese niño haga lazos familiares, pues con la familia de él, porque es un hombre casado. Entonces, todas esas, todas esas cosas son importantes para un niño, ¿no? ¿Por qué? Porque si un niño le das apellido, amor, mantención, y lo lo involucras con la familia, le estás dando afecto, apoyo, comprensión, un nivel de amor y de placer, inspiración, comprensión, conocimiento y reconocimiento, que eso es en medida lo que un niño necesita, necesita de todas esas cosas. ¿Qué pasa con un papá que lo abandonó, con un papá ausente? Pues el niño no va a tener estos aspectos, y por lo tanto, le va a crecer en él una soledad inmensa, y se va a convertir en un niño completamente resentido, sigue en un niño que siempre va a estar buscando, buscando llamar la atención. El niño siempre va a buscar la manera de llamar la atención. Entonces, si un niño es abandonado muy pequeño, o desde bebé no lo ven, o lo abandone el papá, es importante que el niño asista, pues, a psicólogos, que asista a programas a la mejor de orientación emocional, de psicoterapeutas, ¿no? Porque el niño, si no le sana su huella de abandono antes de los 14 años, esa huella de abandono va creciendo, haciendo mella emocional y creando unos huecos tan enormes y tan profundos, que el niño cuando va creciendo, según el doctor Alfonso Ruiz Soto, que él es el que creó, es del de semiología, creó este concepto de la huella de abandono, el doctor Soto dice que cuando el niño no tiene este afecto, este amor y todo esto, y crece y no le das atención con psicólogo, con orientación, con terapia, con retiros espirituales, con lo que quieras, el niño empieza a crecer ansioso, con una soledad, y se vuelve un niño muy compulsivo, y ese vacío y ausencia del papá siempre va a tratar de llenar ese vacío, de esa huella de abandono, de ese, de esa soledad y eso es, y esa ausencia del papá con cinco cosas. El niño cuando va creciendo y va entrando a la adolescencia, va a tomar una de estas cinco cosas para llenar esos vacíos, puede hacerlo con dinero, va a tener una inmensa necesidad de hacer dinero a como de lugar, conseguir fama, ¿no? Una fama a veces insana y no le va a interesar lo que tenga que hacer con tal de tener fama, porque la fama le va a traer ese reconocimiento que el papá no le dio. El otro se puede vaciar o llenar a través del sexo, va a ser un niño con relaciones sexuales fuertes o muy, muy complicadas en su vida. El otro es una inmensa necesidad de poder que va a llenar el ego y el orgullo herido de la herida de abandono del papá y el siguiente es que lo va a llenar de sensaciones. Va a tratar de llenar ese vacío del que papá me abandonó, nunca estuvo conmigo, con diferentes sensaciones y en estas sensaciones entran experiencias extrañas que buscan los hijos, entre conductas peligrosas, con conductas extrañas, la droga y el alcoholismo. Ok, finalmente también esto trasciende porque él tampoco pudiese ser un padre responsable, ¿no? Sí, o sea, ahorita estamos hablando como empezamos el programa, no vamos a reconocer a los papás, a los que hacen lo posible por ser lo mejor que pueden, su mejor versión de ellos mismos en cuestión de la paternidad, pero estamos hablando de aquel papá inconsciente, ¿no? Por ejemplo, normalmente un hijo abandonado por papá, si no lo sanan a tiempo, si no le dan el apoyo económico, perdón, el apoyo emocional, espiritual, psicológico, va a ser un hijo que posiblemente va a repetir, o sea, también va a abandonar a su hijo. Exacto, exactamente a eso me refería. Y con el tema, Miquelomaro, no sé si tú estás de acuerdo, igual Miquelagala, antes los papás también tenían una manera muy especial de corregir a los hijos, ¿no? O sea, antes eran mucho más estrictos y algunos dirían que hasta más regañones y hasta cierto punto pegalones. Esto ahora ya no se ve tanto, ya no se ve tanto con los papás que sean tan estrictos con los hijos. Esto puede afectar la relación padre-hijo, o sea, que el hijo en algún momento sobrepase el respeto o que le falta el respeto al padre, este lazo se rompa. Lo que pasa es que a los hijos les tienes que poner límites, los niños tienen que aprender límites, les tienes que poner, les tienes que enseñar valores, pero yo siempre diré que es el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre, bueno, en este caso yo soy mamá, ¿no? Pero yo traté de, yo fui mamá soltera los primeros siete años de mi vida, o sea, sí me casé, pero me separé del papá de mi hija, la mayor vivía yo en Inglaterra, y yo me regresé y yo me quedé con la niña, nosotros nos separamos, y yo me vine acá con la niña a México, que es mi niña la más grande, y después de muchos años conozco a David, ¿no? Y tenemos otra relación, tenemos otra hija, mi hija Alison, tiene trece años, pero yo me fleté siete años sola con la niña, entonces, ahí, como dicen, a veces tienes que ser mamá y papá, y yo lo que hice, traté de ser el mejor ejemplo para mi hija, porque el ejemplo es lo que arrastra, o sea, hay papás que les dicen a los hijos que se porten bien, pero toman enfrente de ellos, ¿no? Claro. O se drogan enfrente de ellos, o hay papás que les quieren transmitir ciertos valores, y pues le pegan a la mamá, maltratan a la mamá, o llegan a saber los niños que el papá es infiel, ¿no? Entonces, tienes que ser ejemplo, o sea, si no le pones un ejemplo al niño, pues el niño no va a entender, ¿no? Entonces, si quieres ser padre, lo primero que tienes que hacer es ser ejemplo, porque si no tienes ese ejemplo, el niño no lo va a entender, o sea, por más castigos que le hagas, aunque dicen los papás de antes eran más castigadores, a lo mejor los de ahora tienen otra técnica diferente de educación, pero al final, este es el ejemplo el que arrastra, bien dice el dicho, el ejemplo arrastra. Claro, claro, y ser congruentes, además, ¿no? Como tú estabas comentando, hay que tener congruencia, mi querida Gala, de que lo que digas, lo hagas, y finalmente los niños, pues se imitan, van imitando todo lo que hace el papá, no nos damos cuenta de eso, pero pareciera que no nos están viendo, pareciera que no están observando, pero están como esponjitas, ¿no? Chupando toda la información que sale de nosotros. Sí, como este libro maravilloso, Tu Hijo, Tu Espejo, ¿no? Entonces, pues sí, al final de cuentas, los niños, a los primeros con los que están conviviendo desde que nacen y empiezan a crecer, son con los padres, es con el papá, ¿no? Después empiezan a empezar a crecer su entorno de convivencia y conviven con familiares, con primos, con hermanos, después con maestros y después con otras personas, pero siempre son los primeros, son los papás, ¿no? Mira, ahorita en esta época ha habido un cambio muy drástico en cuanto a los valores, un cambio muy drástico en cuanto cómo se ven las familias o cómo se estaba estructurada la familia. Antes la familia era papá, mamá, hijitos y hasta incluía el perrito y el gato, ¿no? Ahorita hay tanto cambio cultural, tanto cambio social, tanto cambio en todos sentidos, crisis de todos sentidos, que las familias de ahora les llaman familias disfuncionales, ¿no? Y yo más bien pienso que el término no es muy adecuado, no es que sean familias disfuncionales, es que son familias que se están adaptando a los nuevos cambios de este siglo, de esta era, más bien no somos disfuncionales, no existen, más bien se están adaptando a los cambios. Tú crees, o sea, yo tengo 52 años y hablar de una familia homoparental, bueno, ni siquiera lo podías, ni siquiera conocías el término, el término de familia homoparental, tiene, tengo yo como ocho años que lo conozco. Sí, es relativamente nuevo, es relativamente nuevo y aparentemente lo aceptamos, digo aparentemente porque, no sé, en otras partes del mundo, pero en México somos de doble moral y de repente sí, la familia, la diversidad, mamá, papá, papá, solo mamá, sola, mamá, mamá, papá, papá, etcétera, no todas las modalidades que haya, pero hace rato en la mañana yo estaba viendo ahí, creo que fue en Puebla, no me acuerdo en qué estado, estaban rezando por, precisamente por ese tema, no, porque no se aceptara legalmente matrimonio entre personas del mismo sexo, entonces todavía estamos empañales en eso, no, pero creo que debemos de aceptarlo, de respetarlo y de enseñárselo a los niños, no, que hay diversidad también en las familias. Sí, o sea, pero te digo, o sea, ahora como padres tienes esa responsabilidad y obligación de platicar a tu hijo de estos nuevos cambios sociales, culturales de era, de siglo, entonces antes no se veía mucho los divorcios, no se veía tanto las mamás solteras y ahorita ya está hasta de moda, no, muchas mujeres dicen, no, yo nada más quiero tener un hijo, no, o sea, yo quiero buscar un cuate porque pues no quiero pagar un invictro o sale muy cara una inseminación, no, entonces pues me busco un chapo, lo enamoro, me embarazo y le digo bye, no, y ni le aviso ni le digo que lo que yo realmente quería era ser madre, no, entonces eso lo hacen mucho algunas mujeres que son gays, pero no se abren, no lo dicen, solamente utilizan al hombre como una, como pues sí, un, una forma de utilizar su femen para embarazarse y lo dejan porque realmente a ellas les gustan las mujeres, entonces son tantos, los temas modernos son tan diversos que se está perdiendo esa parte que dice Leo, no, o sea, no es que los papás de antes te castiguen o no, más bien ahora ya son muy rebeldes, no, ahora no los puedes castigar porque ahorita incluso ya te demandan, no, o sea, ya están cambiando los tiempos tanto, ahorita estaba yo viendo unas legislaciones que están poniendo aquí en nuestro país, yo como psicoterapeuta, no, y que hago psicoanálisis y todo esto también, pues ahorita ya se, al parecer se va a convertir ya un delito que nosotros como psicoterapeutas, psicoanalistas, intentemos cambiar el sexo de un niño que a los ocho o nueve años dice que le gustan las niñas siendo niña, aunque le gustan los niños siendo niños, no, entonces ya no nos van a permitir orientarlos, ya no nos van a permitir hacer muchas cosas, incluso dicen que va a haber niños que va a cierta edad, van a poder ir a registrarse y si es Pablo se va a poder llamar Joana si quiere y ya solo que vaya con un adulto responsable va a poder cambiar su acta y todo, ¿no? Entonces, esto no lo veíamos, parece como no, no una pesadilla, pero parece algo que no, que no podemos comprender las personas, pues que tenemos, ahorita estamos más o menos en los 48, 54 años, no lo podemos entender porque esto no se veía, no se veía antes, ahorita también el abandono de los padres a los hijos ha crecido. Tú como psicoterapeuta, ¿cómo ves ese tema en lo personal? En el tema profesional, ¿qué piensas tú de lo que estás comentando? Que de repente haya estos estos niños que dicen que nacen siendo niñas atrapadas en un cuerpo que no, no es de ellos y qué orientación o qué haces tú en esos casos. Se te silenció el micrófono. Estás muteada, Miquela Gala. Ahí está, ahí está. Ok, mira, yo no, no te voy a hablar en un punto de vista religioso porque no te, no es mi interés hablarte de un punto de vista religioso, ¿no? Otra vez te muteaste, Miquela Gala. Que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Macho y hembra los hizo y que Dios no ha creado en los seres humanos el que tengan gusto hacia las mujeres. Yo te lo puedo decir en un sentido como psicoterapeuta, los hombres tienen hormonas femeninas también, pero en una en un muy reducido, ¿no? La 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 hormona femenina en el hombre y eso provoca que un hombre en algún momento le pueda gustar la cocina o pueda ser de repente como cálido o muy como una mujer porque tiene ese ese roce, ese aspecto pequeño que esas hormonas femeninas en su cuerpo le permiten expresar. La mujer también tiene hormonas masculinas, ¿sí? Y también hay una parte en la mujer que parece que reaccionara como un varón. Por ejemplo, hay mujeres tan responsables o a veces tan fuertes físicamente que parecen hombres, pero no es ese ese aspecto de su hormona masculina en su cuerpo femenino, pero de eso a que ya te hagas homosexual hay una gran diferencia. El equilibrio del cuerpo es impresionante, el cuerpo es muy sabio. Yo como psicoterapeuta te puedo decir por mis años de experiencia que para mí los homosexuales no nacen, para mí son personas que tienen trastornos sexuales que su origen puede ser desde niños tocados, niños violados, niños que ven mucho, o sea, que los obligan sin querer a un mundo de pornografía muy jovencitos o niños que son explotados sexualmente pequeñitos, ¿no? Pero realmente que en la naturaleza y en el aspecto hormonal el hombre tenga una tendencia natural por un hombre no, o una mujer por una mujer no. Yo la mayoría de las personas homosexuales que yo he tratado, ya cuando me meto a fondo a la psicoterapia, porque yo los hipnotizo y voy metiéndome adentro y viendo todo lo que pasó en su vida y en su historia, me doy cuenta que son niños atacados, que son niños tocados, niños resentidos, ¿no? Las mujeres lesbianas son mujeres resentidas con el aspecto masculino porque algo pasó y los hombres gays están normalmente son niños trastornados y tienen trastornos muy fuertes. Por ejemplo, en el aspecto sexual, si un niño es tocado por una mujer, el trastorno no es tan grande porque pues es natural que un hombre toque a una mujer, no es adecuada a la edad en que sucede para el niño y eso lo trastorna, pero finalmente es una mujer y un hombre. Pero cuando un niño es lastimado sexualmente por otro hombre, el trastorno es demasiado fuerte porque el niño no nació para ser penetrado, el niño nació para penetrar, su naturaleza es penetrar, no ser penetrado. Entonces, cuando un niño es penetrado, el trastorno se hace terriblemente fuerte y de ahí nace la disfunción emocional, la disfunción sexual y ahí viene todo el desplegamiento de cualquier tipo de trastorno. Pero yo no he conocido hasta el día de hoy ningún homosexual que no tenga trastornos. Ok, fíjate que es el punto de vista, Anito. No, es la primera vez que escucho esto que dice mi querida Gala, es la primera vez, porque todos en su mayoría de las personas que yo he llegado a entrevistar, amigos también, pues me llegan a decir eso, ¿no? O sea, no se hace, se nace, o sea, así es como muchos lo llegan a decir. Entonces, Gala ahorita me está diciendo lo contrario y bueno, con base a la experiencia que tiene, años precisamente del estudio y demás, o sea, sí, sí es algo nuevo para mí esto que me está mencionando mi querida Gala. O sea, yo en toda la psicoterapia, este, de hecho apenas, yo tengo una amiga muy querida que visito por años y la última vez que la vi hace como cuatro años, yo vi a su hija, este, como que estaba mal, ¿no? O sea, tenía su pelo larguito, así, pero yo la niña como que yo la veía que ella no estaba bien. Entonces, regreso a los dos años a visitarla y encuentro a la niña completamente casi rapada y con ropa de hombre. De hecho, yo ni la reconocía porque era un niño. Entonces, le digo, ay, este, no conocía a la niña, está muy cambiada y me dice, sí, ahorita platicamos. Entonces, nos retiramos a platicar en privado y me dice, ¿sabes qué es? Que ella me sale hace un año con que es lesbiana. Le dije, pero ¿cómo crees? Hace dos años estaba bien y todo me dijo, pues sí, mira, ahorita ya se tató, voy a hacer rapos. En dos años a la niña se le salió todo el rollo, ¿no? Entonces, le hago la psicoterapia a la chavita y efectivamente me meto a la terapia y empieza a salir que el abuelo, que acaba de fallecer, ¿no? La había tocado muchos años, por muchos años. Entonces, ella estaba resentidísima y me dice, no, es que a mí no me gustan los hombres. Pues, ¿cómo te va a gustar los hombres si tienes un resentimiento con un hombre que es el abuelo, ¿no? Entonces, los gays no, no, no nacen, se hace, no nacen. O sea, sí tenemos hormonas, pero hay un equilibrio en las hormonas. Por ejemplo, hay mujeres, llegué a conocer en algún momento mujeres como con mucho vello, aquí que parece un poco de bigote, mucho vello en los brazos, pero eso es hormonal y se puede, y se puede equilibrar hormonalmente también, pero de eso a que ya te sientas hombre es muy, muy diferente. También hay ciertos trastornos, por ejemplo, yo crecí en medio de tres hombres, tres hermanos varones. Entonces, yo estaba como mujer y yo siempre andaba con ellos. Entonces, me acuerdo que luego estábamos jugando y alguno de ellos iba a hacer pipí. Andábamos en el campo, entonces yo me ponía ese pipí como él. O sea, mira, yo también puedo, aunque sea mujer, pero era como que la influencia de ellos, puros niños, conmigo. Entonces, yo quería sentirme como niño, hasta que un día me cachó y me dijo, oye, una niña no hace así de la pipí, tú tienes que sentarte, pero era porque yo quería que, igual que mis hermanos, ¿no? Pero de eso a que yo tuviera un trastorno, pues había un abismo de diferencia, más bien es que era lo que yo estaba viendo, ¿no? Pero yo hasta ahorita te lo digo, 17 años, escúchenme, tengo 17 años, estoy cumpliendo 17 años apenas, tratando con jóvenes alcohólicos drogadictos. Y me eché siete años en clínicas con mi hermana, clínicas, trabajamos para muchas clínicas de adictos, y todos, todos tenían su origen en un problema sexual. O sea, todo su origen del alcoholismo y de su droga tenía que ver con una cuestión sexual. A los seres humanos, cuando vamos creciendo, nos puede sacar de onda la pobreza, nos puede sacar de onda que nos deje el papá o la mamá, incluso podemos llegar a tener algún conflicto porque a lo mejor no me siento bonita o bonito, o no tengo la ropa necesaria, o los zapatos, no sé. Pero eso no se compara con el trastorno que te provoca algo de índole sexual. Entonces, por eso es que lo más difícil de sanar para mí como psicoterapeuta es el origen de cómo despertó el niño o la persona, bueno, la persona que estoy sanando cuando era infante, cómo despertó a la sexualidad. La forma en que tú despertaste a la sexualidad en tu infancia determina por completo muchísimas broncas que nosotros tenemos a todos niveles. Dígate qué interesante, bastante interesante. Hombre. Oye, mi creo Leo, ya se nos parece mentira, pero se nos está acabando el tiempo, hermano. Así es. No sé si tengas algún comentario ahí importante de mencionar. Bueno, nos saludan todos. Pili, qué gusto, Gala, dice Guille, se escuchan un poquito cortados, pero ya se arregló. Carmen Barreras dice hola, buenas noches, saludos a todos. Maro, Leo y Gala, ya se escucha bien. Dice Pili, es cierto, tan importante estar cerca, los dos padres de los hijos, de de queda marcado, ya sea el padre o la madre, estando alejados, física o moralmente. Gracias, Gala, y qué gran tema a concientizar y hacernos responsables siempre. Jaime, me quiero Jaime Gala, Leo, Maro, muy oportuno el tema de análisis del paternalismo y felicito a los padres que forman verdaderos hogares. Eso es cierto, ¿eh? La verdad es que un padre viene siendo como la figura fuerte de una familia, pudiese ser, ¿no? O sea, como decía Gala, o sea, también hay madres que son padres, ¿no? O sea, que hacen los dos roles y que también lo hacen muy bien. Yo conozco personas, en particular una que hace el rol de padre y madre, que lo ha hecho espectacularmente bien, pero, por ejemplo, hablando del tema del padre, en la familia, finalmente, sí es la figura paterna, como el lado fuerte de la familia, ¿no? El lado que trabaja, bueno, anteriormente era como el que salía a trabajar y todo, ahora ya es como muy igual, pero sí es como el lado fuerte en el carácter, en la toma de decisiones que va por ahí, en el estar con los niños, no tanto porque, no tanto en el juego, porque muchas veces los papás no están tan concentrados como en el juego. Y a eso quería llegar Miki a Gala, porque hay muchos padres que, a pesar de que están ahí, digamos, lo que mencionaba Miki o Amaro en un principio, el abandono puede ser que el padre esté ahí, pero no le está dando el mismo cariño. O sea, este vínculo de amor, porque a veces los padres son tan cerrados, porque a veces los papás no demuestran, pues, tal vez, o a su manera demuestran el cariño que deben demostrar, pero porque a veces son muy herméticos, porque no son como las mamás, ¿no? Que el amor materno, un abrazo, un beso, una buena noche, el papá no tanto, así es un poquito más hermético y sí un poco más brusco, ya es natural eso. Sí, mira, también aquí entran en juego varias cosas, por ejemplo, la mujer es más emotiva y más emocional, y el hombre es más analítico, es más mental, es menos emocional, entonces la mujer por eso suele ser más cariñosa, pero cuando un papá es muy frío y no es cariñoso es simple y sencillamente porque no lo recibió, no puedes dar lo que no recibes, por ejemplo, yo traté mucho de hacer a mi hija, la grande, muy cálida, muy, muy, este, social y todo, y ella es así, con mi hija, la más chica, ella es un poquito más seria en su personalidad, me ha costado un poquito de más trabajo, pero yo tengo que enseñarla a ser cariñosa, o sea, yo la abrazo, la beso, de repente juego con ella y ella es más seria, ¿no? Porque su personalidad, pero yo le tengo que mostrar a ella, o sea, ni modo que porque la voy a hacer, ay, no, ella está seria, entonces yo ya no le enseño, ¿no? No, tú como papá tienes que acercarte, abrazarlos, besarlos, decirles que los quieres, enseñarle los valores, transmitirles cosas, entonces, si hay papás muy secos, y yo he tratado con pacientes que les duele mucho que tienen papás secos, papás que no los abrazan, que no los aman, y la única forma que yo tengo, entre otras, de equilibrarlo, es decirle, seguramente no lo recibió, no, no, y luego dicen, sí, es que su abuelo, su mamá eran bien secos y son igualitos, entonces, pues ahí está el reflejo, ¿no? O la otra, este, a veces son personas que tienen traumas y que son introvertidos de toda la vida, entonces, es muy difícil que una persona introvertida pueda abrazar, pueda besar y puede expresar sus sentimientos, ¿no? Aquí lo más importante es saber que nosotros somos los responsables de que el hijo esté sano en lo mejor posible en su mente, sus emociones, porque si no, será el niño que abandonará a una mujer embarazada en el futuro, ¿sí? Eso es importante, es mucho la responsabilidad de un padre con los hijos, porque un hijo mal educado y no guiado será un niño que abandonará más adelante seguramente alguna mujer que embarazó, o en cuestión de las niñas, serán niñas que a lo mejor se embarazan muy jóvenes o niñas que aborten a muy temprana edad cuando los papás no tienen esa buena comunicación con los hijos, es muy importante la comunicación, mira, todos lo que les estaba comentando, todos los vacíos que deja la ausencia del abandono del papá y que las personas quieren llenar con dinero, con fama, con sexo, con poder o con sensaciones, es toda la problemática de la sociedad que está viviendo ahorita con la juventud de ahora, hay tanta mamá soltera, hay tanto hombre que ha abandonado mujeres en esta época, mujeres embarazadas, hijos no reconocidos, que por eso el mundo está así, los hijos se resienten demasiado, se resienten más los hijos varones, más abandonados que las mujeres. Fíjate, otro punto, otro punto interesante. Oye, Gala, el consejo para las personas que nos puedan ver, ya sea ahorita o en repetición después, una mamá que esté viviendo lo mismo, una persona, un hijo tal vez ya mayor que esté viviendo esto, de haber sido abandonado, por supuesto, ¿puede acudir todavía contigo, no importa la edad? Sí, no, no importa, esa huella de abandono te acompaña hasta la vejez y lo malo que cuando no sanas esa huella de abandono te conviertes en el eterno adolescente y el eterno adolescente siempre será un hombre que le tendrá miedo al compromiso, miedo al matrimonio o cuando tiene hijos se vuelve un hombre inmaduro que no puede controlar, educar a los hijos y de repente se encuentra un hombre de 50 años que se siente adolescente tratando de educar un hijo de 17 años adolescente, ¿no? Entonces la consecuencia del hijo abandonado, de la huella de abandono, no jurada, representa el eterno adolescente, sea hombre o sea mujer, se vuelven personas completamente inmaduras, o sea, no maduran nunca porque no tuvieron las bases para poder madurar. Claro. Entonces le huyen al matrimonio, le huyen al compromiso y son los primeros que cuando embarazan a la novia corren o le dicen que aborte, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo dar de consejo? Yo creo que tienes que reconocer a tu papá, aunque si eres una persona que tu papá no te dio el apellido, pero si sabes quién es, pero esa persona no te dio el apellido, reconoce lo tú en ti, ¿sí me entiendes? O sea, decir, él no me dio el apellido, pero yo lo reconozo como mi papá y reconoce, esa gente lo tiene que reconocer. Es muy importante también que el papá tenga su lugar. Por ejemplo, mucha gente me dice, no, es que mi papá nunca me peló y crecí con mi abuelo, yo a mi abuelo le digo papá y a mi papá no le digo por su nombre, y no. Aquí en la psicoterapia y en toda la cuestión de que yo trabajo el árbol de la vida y las cuestiones de los códigos andinos, aquí nos hablan de que es súper importante que el papá tome su lugar en tu vida. Si se murió, dale su lugar como un hombre que falleció. Si te abandonó, dale su lugar en un sentido que te dio la vida genéticamente. Si es una persona que no te reconoció en un sentido legal, pero sí sabes quién es, dale tu lugar en tu vida. Aquí lo importante es que sepas que tienes un papá, que tienes un origen y que tú tienes que honrar y agradecer ese origen, porque al final de cuentas, se vaya o se quede, si te regaló algo maravilloso, te regaló el don de la vida. Qué bonito, me quiero Leo. Pues nada más, agradecerle a Miquela Gala, ya se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros, Miquela Gala, por este tema tan importante, ¿no? Finalmente muchos vemos el lado, hemos estado hablando del papá, o del día del padre, o del mes del padre, en los diferentes programas anteriores, y vemos como el lado bonito, ¿no? El de que te recuerda, que te trae, que esto, que el otro, pero hay que ver esta parte también que tú traes, que es una, digamos que es la contraparte, pero es parte importante, porque finalmente hay padres que abandonan la realidad, hay padres que dejan, hay padres que no están ahí al pendiente, hay padres irresponsables, hay padres que no tienen congruencia, entonces está bueno ver este punto tan importante para que aquella gente que nos vea posteriores reproducciones, pues si quiere algún tipo de consejo, algún tipo de terapia, acérquese a Miquela Gala, ¿cómo te encontramos Gala en redes sociales? ¿Cómo nos comunicamos contigo? Pues bien, en el Facebook me encuentras como Gala María Somerville, mi teléfono es 44 27 48 83 73, 44 27 48 83 73, yo radico en la ciudad de Querétaro, pero viajo a dar talleres a varias partes de la república, de las provincias, por ejemplo este fin de semana me voy a Toluca y siempre estoy viajando dando talleres de tanatología, psicoterapia y sanación del árbol de la vida, sanar el árbol de la vida es sanar tu infancia, es sanar tu niño interior, es sanar aquellas cosas que no has podido perdonar, trascender, olvidar o aquellos duelos que no has podido superar, yo me dedico a todo esto, entonces a todo tipo de personas con traumas, con problemas, con insomnio, con ansiedad, con depresiones, que se han intentado suicidar, que tienen duelos complicados, que no han podido superar una persona que falleció, personas que a lo mejor han perdido un órgano de su cuerpo, alguna extremadura, personas con algún tipo de trauma, he tratado también ahorita últimamente con gente secuestrada, como o sea, quitarles el trauma del secuestro, que quedan bastante impresionadas, entonces trato todos estos temas a nivel psicoanálisis, psicoterapéutico y todo mi trabajo es a través de meditación, mi trabajo con hipnosis curativa, regresiva, y vidas pasadas a veces también. Perfecto. Oye, luego hay que platicar de eso, me quería, hay que platicar de las vidas pasadas, ¿no? Claro que sí, sí, con mucho gusto, de hecho, también en el tarot se puedo, yo puedo ver las vidas pasadas, gran parte de nuestra personalidad que tenemos ahorita tiene que ver con algunas de nuestras vidas pasadas, que estamos tratando de concluir en esta, ¿no? Fíjate. Y también cuanto a todo aquello que te gusta y que te encanta y que tiene que ver con algo antiguo, tiene que ver con una vida pasada, que aquí estás como tratando de entender, por ejemplo, a mí me encanta lo gitano, me encanta lo árabe, toda mi vida me ha gustado, y pues sí, me hago una regresión a una vida pasada, y sí, efectivamente, fui gitana, exactamente, entonces, yo decía, por algo yo sentía tanta atracción, tanta atracción hacia los gitanos, ¿no? Entonces, sí, siempre tenemos algo, algo como gustos, cierta personalidad o atracción por algún país, por alguna cultura, ¿no? Y nos sentimos que somos de allá, o a veces, por ejemplo, yo a veces me sentía que a mí me agarraron de otra época y me trajeron para acá, y yo no me podía habituar a lo moderno y a lo cibernético, me ha costado mucho trabajo, o sea, ya lo hago, pero me costó mucho trabajo adaptarme. Claro. Interesante está ese tema, mi querido Leo, yo creo que hay que dejarlo tentativamente para dentro de un mes, ¿no? Me gustaría, no sé, Gala. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando te pase algo que no puedas entender en tu vida, que no le encuentres razón alguna, ni por donde le busques, cuando conozcas inexplicablemente a una persona que cambia tu vida o que amas profundamente y no sabes por qué, porque tienes medio año de conocerla, todo eso tiene que ver con algo de las vidas pasadas, y por eso no lo puede ser. Y nos encontramos finalmente con muchas personas de las vidas pasadas, ¿no? Ah, sí, sí, estamos, normalmente estamos, este, hacemos pactos, se llaman este, almas grupales o almas afines, y también siempre estamos, este, eligiendo personas con las que tenemos deudas en esta, en otras vidas, para en esta vida saldar las deudas, no sé, hay veces que amamos a una persona profundamente y esa persona no nos corresponde, y decimos, ¿por qué no me amas? Porque en esta vida correspondía que la amaras, porque a lo mejor en otra vida le debías amor, no la amas, y ahora le das amor, pero ella no te corresponde. Entonces, es todo, es muy amplio, pero sí, en la glándula piñal existe una parte en el cerebro que está, los registros akáshicos y las vidas pasadas, y es algo impresionantemente padre, bonito, pero sí, yo no puedo hacer ninguna regresión a vida pasada si no tengo un tema interesante, nunca lo hago por curiosidad, que la gente es curiosa y quiere saber, siempre tengo, lo hago de una forma terapéutica, con un tema a sanar. Ok, esto es cuando no hay alguna explicación, me imagino, algún trauma que tenemos, y que dices, bueno, si no tuvo nada en la niñez, como tú comentabas, o no hay dónde rascarle en esta vida, es cuando hay que irse entonces a una regresión para ver qué pasó. O sea, cuando no encuentras explicación, razón, lógica alguna, por más que le busques, cuando vivas una injusticia, que digas, esto no puede estarme pasando a mí, si yo soy bueno, si yo trato de hacer, pero es algo que no puedes comprender, o cuando alguien no te puede amar, o cuando al revés, alguien te ama profundamente, y tú no le puedes corresponder, y esa persona se muere de amor, se derrapa por ti, te dice, mañana mismo me caso, te doy casa, todo lo que tú quieras, pero tú no puedes corresponderle, todo eso tiene que ver con cosas de la vida pasada, que aquí estamos tratando de sanar, de cerrar ciclos, y también pagando karmas. Oye, lo que comentabas, ¿no? Lo que comentabas ahorita, de repente, ¿por qué? ¿Por qué le va mal? ¿O por qué está pagando esto, si toda su vida fue un pan de Dios? ¿Está pagando lo de la vida pasada? A veces pactas, sí, pactas en esta vida, por ejemplo, muchas, algunas pacientes que he tenido, me dicen, ¿por qué me, o sea, que han sido violadas? Me dicen, ¿por qué me violaron? Si yo era inocente, si yo esto, si yo el otro, si yo estoy cerca de Dios, si hago las cosas, ¿por qué viví eso? Y de repente las he hipnotizado a vidas pasadas, y allá lo hicieron, y a veces a más personas y más cercanas de su familia. Entonces, por eso te digo que la hipnosis a vidas pasadas, para mí es un tema de sanación, es un tema terapéutico, y no, nunca llevaría a una persona ni la llevo por pura curiosidad, no, eso no lo puedo hacer. Oye, Gala, ya, 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 ya me estoy clavando yo en el tema, ya nada más rápidamente preguntan, para preguntarte, ¿hay karma que se arrastra de los antecesores, es decir, abuelos, bisabuelos, abuelos, chosnos, que de repente igual nosotros, quinta, sexta generación, estemos pagando por ellos? Cuando se hacen pactos, cuando se hacen códices y acuerdos, sí, sí puede pasar que estés repitiendo algo, sí puede pasar que estés pagando algo, y precisamente eso es lo que yo hago, hago la sanación del árbol de la vida, y si en la, por ejemplo, yo lo que hago en cuestión donde hay violadores, ¿no? Por ejemplo, he sanado personas que el abuelo las violó, y por lo tanto el papá también, entonces lo que hago es meterme al árbol de la vida, las raíces ancestrales, y veo que a veces de más generaciones atrás, vienen gente, pues sabemos que les llaman pedrastras, ¿no? Que traen esto, entonces yo lo que hago es meter, sanar, romper las raíces, obviamente a través se hacen, se llaman seres de luz, se llama Jesús, se llaman a una corte celestial casi casi, para mover todo el árbol de la vida, todas las raíces, y romper por completo pactos, maldiciones, y también sanas a tus nuevas. Cuando rompes con eso, ya ya no estás permitiendo, digo, aparte de sanar a la persona, ya no estás permitiendo que continúe en las generaciones por venir. Y lo rompen, le pides a los ancestros que te ayuden a romper, y les pides que se rompa para que ya no se haga en las otras generaciones, pero se tiene que hacer en cuestiones, por ejemplo, de quitar este tipo de cosas, alcoholismo, violaciones, drogadicción, o por ejemplo, que también hay como mucha repetición de asesinatos en las familias, de suicidios, y se tiene que hacer dos, tres veces el rompimiento, porque a veces es difícil. Hay veces que la primera pasa, pero sí es un poquito más profundo, y en la primera psicoterapia de sanación que hago, en este tipo de cosas, tengo que hacer una o dos más. Ok. Pues ahí está, bastante interesante, Miquelito, dejamos así pendiente en puntos suspensivos para que la gente se quede picada, y les avisamos cuando estemos listos con ese tema, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, lo pactamos para dentro de un mes, Miquel, Gala, y estaremos aquí presentes contigo. Sí, me avisas, porque aquí lo que podríamos hacer con el público es que se apunten unas diez personas que envíen su nombre y ver su vida pasada. Ok. Ocho, porque ya va la de Maro y la mía. Ay, sí. Ah, bueno, pues entonces ocho y vemos. Sí, sí, sí. De hecho, yo con ver a las personas mucho que las empiezo a ver, ya sé lo que se trae, y empiezo a platicar. Y me dicen, ay, ¿cómo sabes que me fascina Egipto? Pues ya me di cuenta. Ay, ¿cómo sabes que me fascina Marruecos? Pues no veo. No, no, nuestras características de nuestra personalidad, de nuestros gustos, nos echan de cabeza. A ver, ¿tú crees que yo podría negar, mira, que me gustaba lo gitano? No, bueno, no, en realidad no. ¿Crees que lo puedo negar? No, no, no puedo negarlo. Y desde niña, o sea, yo me hacía mis propios aretes y mis pulseras y afuera tenía que traer muchas pulseras. Entonces, el alma lo sabe, el alma sabe de dónde viene, de atrás y cosas, ¿no? Entonces, en nuestras características físicas, a veces también heredamos características físicas de esa vida que no podemos como olvidar o trascender y nacemos parecido a eso con rasgos o las obsesiones con los lugares y los países, ¿no? Por ejemplo, a mí me fascina Marruecos muchísimo, yo creo que por allá hice algo y de niña se los juro que yo tenía una fijación con Canadá. Yo no sabía por qué y mi primer esposo con quien yo me casé fue canadiense y también vivía allá y de alguna forma fue mi primer gran amor, pero yo desde niña quería saber de Canadá, pintaba la bandera de Canadá y, o sea, no sabía ni por qué. ¿Por qué me gusta Canadá y por qué esa bandera? Y sabes que son una, es la hoja de un árbol y se llama maple y me gustan los alfas de maple, pero no, es que mi alma sabía que sabía que en el futuro iba a ser algo allá, pero también sabía que yo traía algo de la vida pasada de allá. Entonces, por algo, todo aquello que nos une al pasado tiene que ver con alguna de nuestras vidas pasadas, no sanada, no concluida, un karma o un dharma. Qué padre, la verdad es que está muy bien, mira, aquí ya la gente está apuntando, por acá nos dice Pili, te mandaríamos foto, gala, o cómo harías el programa, esa es una duda, este, sería muy interesante, yo me apunto, dice Carmen Barreras, por acá, igual Soluna, igual dice lo mismo, dice por tres, y bueno, la verdad es que sí es interesante, entonces yo creo que ya lo estaríamos platicando previo al programa, para que salga todo bien y las personas que quieran, juntar las diez personas, que valdría muchísimo la pena que estuvieran con nosotros, obviamente, y que. Si me pueden mandar foto o no, pero, o sea, hace muchos años me contactó a mí un arquitecto por teléfono, no lo conocía, ahora es un gran amigo mío, y me dice, si eres vidente, bueno, tú no me conoces, solo conoces mi voz, y me dice, tú cómo me ves, o sea, cómo me percibes, y yo le dije, pues de ahorita, de la vida pasada, no de mi vida pasada, le dije, no, pues ustedes, era un chamán, ¿no? Era un chamán, era un indio, así, así lo empecé a ver, y me dice, este, yo, en esta vida soy chamán, soy arquitecto, pero soy chamán, me dice, pero yo lo vi, o sea, estaba yo platicando con él, y me vino así la visión, y me dije, no, usted en la vida pasada era un chamán, pero yo no sabía que era un chamán en esta vida, puesto que era un arquitecto, y me llamó, porque tenía broncas, con una constructora, entonces, para nada conecté yo arquitecto con chamán, nada que ver, pero cuando él me dice, ¿qué veo de la vida pasada? Le dije, no, pues usted es chamán, así y así falleció, este, de unas balazos en la pierna, entonces me empieza a decir, ¿de veras? Tú, nadie te mandó una foto, le dije, no, no, me dijo, pues es que yo soy chamán, me dijo, soy arquitecto, pero soy un chamán, y ya cuando lo conozco, sí, el señor, de veras nada le faltaba el penacho, toda su, su estructura física era de un indio, y yo le dije, pues yo lo veía como que usted fue un indio americano, y no lo estaba viendo físicamente, no lo conocía, solo era por teléfono, entonces las personas no se preocupen, no necesitan, este, mandar su foto, yo, lo, o sea, se me vienen solita las imágenes. Ok, con el nombre y con la edad, con el nombre y con la edad, nada más con el nombre y con la edad. Y el nombre, la edad, y este, y ya veré, y ahí ellas ya me dirán, ah, sí, es que yo estoy relacionada con esto y con esto, y ahí es donde van a tener esa confianza. Ok. Muy bien, bueno, pues ahí está, nosotros ya lo estaremos anunciando, ¿no, mi querido Marito? Y pues bueno, algo. Oye, yo creo que valdría la pena que fuera un viernes. Un live, sí, claro, por supuesto, un en vivo de viernes, estaría perfecto, a mí me gustaría, ya nos ponemos de acuerdo con Miquela Gala, para ver también si tiene espacio en su agenda, y que ella nos pudiese, este, confirmar, pero también hay que ver qué día, porque este, este mes creo que ya está lleno, ¿no? Si no me equivoco. No, 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 bueno, le hacíamos un espacio a Gala. Si ustedes me avisan, porque mira, si este programa lo hubiéramos hecho mañana, no hubiera podido, porque mañana había fue a Toluca. Ok. Entonces, qué bueno que fue hoy. Ok. Mira, qué suertudos, qué suertudos dicen por ahí, oye. Comenzamos con tiempo, mi querida Gala, para que nos podamos hacer un espacio. Exacto, exacto. Y pues bueno, saludos a todo el auditorio, felicidades a todos los papás, a todos los papás de esta, bueno, que son los audientes de este programa, y en sí a todos los papás en general, ¿no? Que sean, a los papás siempre los tenemos que bendecir, agradecer y reconocer su existencia, sin importar si te dejaron, si te abandonaron, si te dieron, si murió, no le tienes que dar ese lugar, porque al sanar ese lugar de él en ti, automáticamente tú bendices tu paternidad. Ok. Muy bien. Un mensaje bonito, mi querido Leo. Este, oye, antes de irnos rápidamente, es cumpleaños de Guille, entonces le mandamos una felicitación, que Dios la bendiga, que le dé muchos años más, nos está viendo y está pasando su cumpleaños con nosotros, entonces, muchas felicidades, mi querida Guille. Un abrazo fuerte, Guille, todo, todo, todo el cariño de siempre, y bueno, muchas bendiciones, Guille, gracias por estar con nosotros. Gala, muchísimas gracias nuevamente, por habernos acompañado. No, a ustedes, este, gracias por la invitación, gracias también por, por esta dinámica de estar entre todos interactuando y, y, y desarrollando el tema tan interesante, y gracias, bendiciones a toda la audiencia, y especialmente a los papás. Gracias, Gala, gracias, Emilito. Vámonos, señores, esto fue Los Sobrevivientes de una radio, tengan excelente noche, hasta mañana, ocho de la noche, aquí por una radio, bye. Bye, bye. Saludos, bendiciones a todos. Igualmente.